Un atardecer, animales, naturaleza, un riachuelo, topicazos, igual que demás, aunque libres, como él. Al pensar en la libertad, nuestras primeras imágenes son de naturaleza y animales. ¿Por qué al incluir al ser humano lo solemos hacer dentro de esos entornos? ¿Acaso no nos sentimos libres por nosotros mismos? Los niños saben ser libres, aunque en ocasiones el tiempo nos hace olvidarlo. Mamá, ¿vosotros os sentís libres? Sí, nosotros siempre hemos hecho las cosas como hemos querido. Ahora hace falta también que vosotros os sentáis libres. Bueno, hala, pues vamos a ver si merendamos ahora. Merendamos y nos vamos de paseo.